Hola, el es José y yo Juan, y esto es Ligar sin Éxito. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Juan. Hola. Encantado. ¿Nos conocimos? No, no, no. No, pero es que era para ver si querías, no sé, puedes decir no si no quieres, pero... No seas tan nerviosa, es que algún día... Bueno... Bueno... Pero bueno... Eh... Eh... Perdón... Eh... Eh... Tú... Tú... Eh... Te he visto antes en clase y... ¿En qué sé qué? Tú... Es que... Te... 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 Te puedo... Tu teléfono... Te... 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 Bueno... Hola... Hola... Eh... Que... Nada, que te he visto antes y era para ver si querías... Eh... Algún día... Eh... Si me das tu teléfono... Eh... Yo... Podemos... Eh... Te... Bueno... Eso... Eh... Tengo... Algún día al cine... No, lo siento... Eh... Eh... ¿Y a cenar? Tampoco, lo siento... Tengo... 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 Tampoco, lo siento... Tampoco, lo siento... Tampoco, lo siento... Tampoco, lo siento... Perdona, eh... Es que te... Te he visto antes en... 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 La clase... Y... Tú... No... Quería... Si te pregunto... Tu... Tu... Tú... ¿Quieres un chicle...? No, no, lo siento... No, no lo siento... ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¿Cómo te llamas? Carlota. Ah, yo soy Juan... Hola... ¿Querrías algo? Algún día... Es que... Bueno... Te he visto antes en el pasillo y... Y bueno pues... Podemos ir a... Cine... Es que... Un, dos... Qué vergüenza... ¿Lo has visto o no? Qué vergüenza... ¿Has visto la cámara? No, no lo he visto... ¿Por qué? No soy anilloferro de niña... Qué vergüenza... Estábamos haciendo una bro... Ay, Dios... Es que estamos grabando una hora... Es que... Está... Está más grande ahí que la cámara cubre... Estamos haciendo una broma en vídeo... No, es broma... Estamos grabando una broma... Son momentos incómodos... De este tipo... No... Sí... Ay, ay, ay... No sé bien qué decirte... ¿Es ir detrás o no? ¿O qué no es...?